Buenas chicos qué tal vamos que otra vez con el Vespino. En esta ocasión vamos a poner vamos a empezar a poner la carcasa esta de aquí arriba. Le enchufaremos los cables, el cable de cuenta kilómetros, pondremos el espejo que ya tengo aquí el pincho puesto y aquí tengo todos los plásticos que me quedan. Me quedan puestos. Yo voy a poner también el botecito de la ITV para las pelatinas y las carcasa del motor que eso por lo pronto lo vamos a dejar ahí primero la probaré o la pongo no sé ya veré lo que hago y nada vamos a empezar a poner esto. Así que vamos allá también encaja el velocímetro el cual va encaja en unas pestañitas en estas dos de aquí Primeramente vamos a enchufar los cablecitos de la luz del marcador no sé yo ahora mismo cuál es la masa y cuál es... No, esto aquí es siendo un poco igual El positivo sería el blanco que es el que está aislado Aislado Ahí está. Ahora, bueno, esperad un segundo que se me ha olvidado hacer un poquitín de aceite el cable del cuenta kilómetro. No me acuerdo si se lo sé cuando lo puse en la moto o... De esta manera vamos a hacer un poquito ahora por si no tiene Tener en cuenta que esto es un cable mecánico que va girando por dentro y eso tiene un resgaste así que... Ahí está. Giramos un poco la rueda para que encaje, ahi. Y ahora pues esto nada, esto es simplemente encajarlo aquí, lo mismo vosotros no lo veréis, porque aquí el espacio es un tanto reducido. Vamos a poner estos cablecitos más o menos que estén en su sitio. Y ahora esto encajamos, aquí, ahí está, habéis oído el click, pues ahí tiene que encajar. Y ahora pues es muy fácil, encajamos esto por aquí, vemos que no se queda ningún cable repillado, ni nada por el estilo. Vamos a que esperen un momento, es que hay un cable que no me gusta como queda. Este cable, vamos a pasarlo por aquí. Así no se nos queda pillar, se queda un freno duro, se queda un cable eléctrico, se corta, y después tenemos los problemas. A ver si quieren caer, ahora no quieren caer. Ahora, va a estar acá muy bien, y ahora no tiene que arrancar. Ahora, vale. Perfecto, esto vamos a aflar un poquito. Y ahora, pues, con mucho cuidadito, aquí se me va a apontillar. Ya tiene que quitar esta bandela de aquí. Vamos a moverme. Vosotros diréis, no, se está tardando. Vamos a poner la cascada. Quiero ponerla ahí con cuidadito, de no estropear nada. Me ha costado trabajo y dinero. Ponerlo como está. Aquí sí, está bien. Vamos a meter el enlace acá, no quiere encajar. Aquí. Ahí está. Vamos a meterlo. aquí tropiezan algún sitio no quieren caja vamos a levantarla a ver donde tropieza en el cable del compresor vamos a bajarlo otra vez vamos a bajarlo 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 lo tendríamos colocado quise que haya librado el pincho del espejo y ahora vamos a apretar todo tanto aquí abajo como el espejo lo ponemos así así que vamos allá vamos a empezar con el botón de las luces y el classo tiene que estar bien encajado porque si no está bien encajado no queda bien apretar ahí está tampoco le falta apretarlo en exceso vamos a probarlo un poquito ahí yo creo que ahí se queda firme vamos ahora con los tornillos debajo los tornillos debajo no sé yo cómo voy a poner la cámara para que yo vea pero vamos más o menos ahí veis algo no eso lleva cuatro tornillos por debajo no tiene tampoco maíz que ver así que bueno aquí tengo los tornillos para que veáis bueno le echo una milla pinturilla porque esto precisamente no los he puesto nuevos he dejado las originales de la moto así que nada vamos a empezar vamos a ver que me han llamado antes por teléfono estoy grabando con el teléfono eso es lo que tiene el grabar en directo vamos a ver que está el agujerito del tornillo aquí no vamos a apretarlo simplemente voy a colocarlo y una vez que estén todos puestos se aprieta por si tenemos que mover plástico porque entra uno malamente o lo que sea pues no haya problema vamos ahora con los otros dos estamos vamos todo 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 t y el último y el último ayer y el último y el último y el último bueno, ya están los tunillos puestos, ahora vamos a apretarlo y lo dejamos apretadito bueno, una vez que está ya puesto revisamos que esté todo ok y funciona todo, castillos, mametas que no se queda duro nada la botonera la hemos comprobado antes y ya por fin apretamos esto ha apretado poquita cosa, que esto es plástico y partimos las pestañas de arriba ahí está ahí está ahora ya que estamos aquí arriba vamos a poner el espejo limpiamos un poquito la zona a verlo toqueteado con las manos y tal, siempre con una milla de mierda vamos a poner y el espejo yo no me acuerdo como era pero vamos no parece ser que iba así no ahí esta grande era demasiado grande vamos buscando una más pequeñita vamos a poner ahí está y simplemente pues vamos a ponerlo bueno voy a subir un poco la cámara que aquí no estaréis viendo ni torta supongo yo no ahí esta arandela no vale vamos a ponerlo sin arandelas originalmente no lleva arandelas ya me buscaré otra porque ahora es que esta arandela es de 6 y el tornillo es de 7 así que vamos a ponerlo sin arandelas con una arandela se la pondré apretamos 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 y esto y esto pues no hace falta apretarlo porque esto siempre se va a mover de hecho tiene que ser móvil para poder regular el espejo así que ya lo vamos a dejar así ya tenemos el espejo puesto y ahora vamos con la carcasa frontal la carcasa de aquí no tiene tampoco mucho misterio eso es pues está aquí con cuatro tornillos en mi caso tengo solo tres estoy a ver si me localizo una carcasa de esta que esté rota y le reparo esta esta cogida vale así que vamos con los tornillos que en este caso también los he pintado un poquito también he utilizado los tornillos originales y esto tampoco tiene mucho misterio esto es puesto aquí ahí 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 ponemos el tornillo con cuidado que no se nos caiga y apretamos y apretamos como he comentado antes con la carcasa de arriba apretado poquita cosa y primeramente antes de apretarlo vamos a ponerlos todos en este caso tengo yo tres tornillos nada más si alguien por ahí tiene un vestido y me quiere donar la carcasa delantera me da igual que este para tirarla lo único que necesito es la conexión para coger tornillos y ya la pego yo con con un pegamento especial ya la repago y la dejo perfecta de momento se queda solo así de todas maneras esto es un embellecedor esto no hace función de de sujetar nada ni nada una vez que esté puesta una vez que esté puesta se queda perfecta ahí lo apretamos y y y y y y y y y que se me ha olvidado vamos a comprobarla el bloqueo de la dirección ya que está la horquilla montada y terminada que no lo hemos comprobado y imaginaros que no bloquea la dirección pues tenemos que desmontar la horquilla otra vez directamente vamos así estaría bloqueada efectivamente está bloqueada que me traigo hasta la moto bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy ya tenemos la moto terminada prácticamente vamos la vamos a dejar a falta de las de los plásticos de abajo pues quiero probarla primero y nada ya queda pocos vídeos para pocos capítulos del Vespino espero que este os haya gustado y ya mismo pues empezaremos nuevos proyectos os voy a enseñar el proyectito que tengo aquí vamos a bajar por aquí y mirar lo que tengo aquí a ver si enfoca ahí está veis es una moto no voy a decir nada más así que nada chicos espero que que os haya gustado y un saludito y muchas gracias por verme adiós